¡Hey! ¿Qué pedo amistades? Yo soy ¿Y? ¿Qué onda? ¿Cómo están? Espero estén increíble Y si no es tan increíble, no se preocupen porque The Sailor ya subió un nuevo video y se la van a pasar bomba ¡Amias! ¡Hola! ¡Amias! Hola, ¿cómo están? Espero estén muy bien, espero estén mejor que yo Bueno, no, tampoco estoy sufriendo tanto, nomás estoy sufriendo poquito Pero amigas, hola, hoy es un día nuevo donde nos volvemos a encontrar aquí en el canal de su servilleta La Sailor Fang, exactamente amigas Y pues miren, no sé cómo le puse el título, no sé cómo le puse la miniatura a este video No sé qué palabras le puse a la miniatura Pero en general amigas, hoy quise traer un video coqueto, una platiquita no binaria De esas que les gustan mucho a ustedes y a mí también Porque pues, amigas, de hecho, ahorita voy a grabar otro video en un rato y pues me voy a empezar a arreglar Y dije, ¿por qué no me pongo a grabar mientras me arreglo? Porque justo tengo varios videos planeados para este mes, o sea, ya tengo como que Si quieren saber, amigas, hago como una lista cada mes de los videos que voy a hacer Y ahí medio me agendo y todo para poder lograrlo Y amigas, en ningún momento tomé en cuenta un video donde pudiera hablar de mí De mí, no, o sea, ya sean historias de otra tumba, consultorio y otros videos, no sé En ninguno tenía chance de ponerme a hablar de mí Y amigas, este es mi canal, este es mi canal Entonces, entonces, amigas, se vale que de vez en cuando me ponga a hablar pendejadas Y me ponga a hablar de mí Y pues, eso va a ser la platiquita no binaria de hoy, amigas Hasta noté los temas de plática, de por si me quedaba, de que sin qué hablar Y así, amigas, quiero creer que si les interesa cómo va mi vida Entonces, amigas, eso vamos a hacer Amigas, de ese tipo de videos que me gustaría que ustedes sientan como que están platicando con una amiga Mientras se maquillan Si no se maquillan, pues están platicando con una amiga mientras comen chetos Y ven algo en la tele Si no comen chetos, pues no sé, amigas, pero están con una amiga o algo así Y pues yo quiero ser esa amiga Aproveché que me iba a arreglar para ponerme a hablar O sea, algunos de los temas que me quiero poner a hablar O sea, pues no más de que contarles cómo me he ido últimamente en mi vida Amigas, les voy a hablar de amor Les voy a hablar, les tengo chisme amoroso de la serie Lord Fag Lo que nunca También, amigas, tengo un gran viaje en puerta Del que les voy a platicar en un rato más Y pues así, amigas, en general, chismear, platicar, contar anécdotas Así como siempre solía hacer videos antes Maquillándome y diciendo pendejada y media Pues eso va a ser este video Una platiquita o no Y no hay una muy entretenida Para que se sienten que están hablando con una de sus amigas más cercanas Aunque en realidad no tengan amigas en la vida real Pues yo, amigas, desde la pantalla, su celular, su televisión Desde donde sea que me estén viendo Voy a ser su amiga, quieran o no Y van a pasar un momento divertido conmigo Así que ustedes se pueden poner a maquillarse Nomás pueden ponerse a verme, ponerme de fondo, lo que sea Pero lo importante es que hoy no están solas Y también, amigas, de que un estrés que me pasó hoy Porque creo que YouTube ahora me odia Si les interesa, amigas, tener un ratito coqueto conmigo Y tener una linda platiquita no binaria Donde les voy a chismear varias cosas Que luego no puedo chismear tanto Porque no tengo amigos en la vida real Así que recuerden que nosotros somos amigos cibernéticos Vengan y acompáñenme en esta maravillosa aventura Que va a ser tener una platiquita no binaria Y ejercer la amistad, aunque sea cibernéticamente Y pues miren, hoy que estoy grabando esto Es miércoles Y amigas, hoy empecé mi día de una manera bastante rocosa ¿Vieron mi video del día de las madres, amigas? Espero lo hayan visto Espero lo hayan alcanzado a ver si son menores de edad Porque adivinen qué pasó Amigas, no sé qué hice No sé qué hice Para molestar al señor Que amigas Aparte de que me demonetizaron ese video Le pusieron restricción de edad O sea, solo personas mayores de 18 años Pueden ver ese video Por, no sé, amigas Cuando pasan ese tipo de cosas, amigas No te dan una razón en específico No te dicen de que es que en este minuto Enseñaste esto O en este minuto dijiste eso No, amigas Literal Es de que Nomás te dicen de que la cagaste Y suerte es Fue en donde la cagaste Así que si la cagaste no te das cuenta A dónde y después vuelves a cometer ese mismo error Pues pobrecito Porque te vamos a volver a demonetizar y todo Y pues así, amigas Pero la neta se me hizo muy raro Porque no es algo nuevo Que me demonetice videos YouTube Con este bello lenguaje Que luego me cargo Y yo qué sé Y pues justo pasó con este Pero les digo O sea, lo que se me hizo raro Es que le pusieron la restricción de edad ¿Eso qué? Pues la neta, amigas ¿Quién sabe? Pero pues esperemos No me vuelva a pasar pronto Y pues una disculpa Si son menos de edad Y no alcanzaron a ver ese video Y pues aquí, amigas O sea, la verdad Eso sí me derrotó Un buen rato hoy Pero pues Soy una persona fuerte, amigas Soy una persona fuerte Y lo bueno es que ya no soy Una persona tan negativa Como solía ser antes Y, ay, amigas Momento de pausar el estrés Que les estoy contando Cosas pocas veces vistas En el canal de Sailor Fact Mis brochas limpias Ayer las estaba limpiando, amigas Exactamente La verdad Sí tenía Un ratote Sin limpiarlas Y pues hasta eso Que nunca vi Que mi piel sufriera tanto Siento que Igual Y hasta es probable, amigas Que mi piel Sufra más Ahora que mis brochas Y mis esponjas Están limpias Porque tal vez están Porque siento que igual Mi piel está tan acostumbrada A las bacterias Que siempre la andaba untando Cada vez que me maquillaba Que ahora no tener Esas bacterias, amigas Pues quién sabe Esperemos todo salga bien Ay, ¿qué les decía? Ay, pues así, amigas Eso le pasó al video A ese No supe qué pedo Pero bueno Sí está difícil esto de YouTube Porque cada vez van cambiando Como las reglas Los guidelines O no sé Y algo que tal vez hacías Hace un mes Que pues a YouTube decía De que, ay, sí Todo bien Pasa un mes después Actualizan de que sus Policies O como sea Y de qué nombre Si haces eso Te vamos a meter al bote No es nada nuevo Que me demoneticen un video Entonces X eso Pero pues mínimo Cuando me los demonetizan O sea Los dejan ahí Y la gente los puede Seguir disfrutando ¿Saben? O sea Es como de que Pues bueno O sea, X Y no me da dinero Pero pues mínimo Que la gente vea Porque me esforcé Haciendo ese video Y editando ese video Pero pues ajá Ahora estuvo más castroso Que le pusiera restricción de edad Desde que Ay, amigas ¿Eso qué? Voy a Ya, voy a proceder A dejar de quejarme de eso Porque igual hasta YouTube Se enoja por estársela Haciendo de pedo Pero pues sí YouTube Solo quiero que sepas Que me tienes Algo enojado Pero está bien Por cosas peores He pasado la verdad ¿Y qué más, amigas? Como saben Mi mamá estuvo de visita Pues hasta Hasta grabé Un video con ella Y ya Se acaba de regresar La semana Pasada Sí, creo que justo Hoy se cumplió una semana Porque le había comprado Su vuelo de regreso El miércoles Y hoy es miércoles De nuevo Entonces, ajá Ya se cumplió Una semana Que se fue mi santa madre Bien a gusto La verdad O sea Aparte, amigas Pues o sea Yo la neta Pues hace mucho Que no vivo con mis papás Y así Y esos días Que estuvo mi mamá aquí De que, no sé Llegar del gym Todo muerto Y así Y llegar A que había comida Hecha en la casa Y que yo no me tenía Que preparar algo No, hombre, amigas Eso sí Estuvo increíble Y pues a gusto, amigas Les digo Si salimos a pasear Me la llevé a la basílica, amigas Hasta se bendijo Mi mamá en la basílica Este Me la llevé Coyoacán Que Que hasta eso, amigas No hice pasar corajes A mi mamá En este viaje Pero por lo mismo De que no le hice pasar corajes Dije Mínimo un coraje Tengo que hacerla pasar Y me perforé Cuando me la llevé Coyoacán O sea Este industrial Este tubo No lo tenía, amigas Increíble Y me está sonando muy bien Y amigas Es que Lo que es muy mágico De Coyoacán Aquí en Ciudad de México Es que es baratísimo Perforarse ahí O sea Tal vez no sea O sea De que si te vas Al mercado de Coyoacán Tal vez no sean Los puestos más higiénicos De la vida Porque pues no es un estudio Nomás son puestos Que están ahí Pero pues ahí Hay varios puestos Que sí tienen su lavamanos O yo qué sé Y amigas Me está sonando súper bien Que aparte me costó De que 100 pesos amigas O sea Incluyendo El piercing Y así Que ahorita lo tengo Con cuachita Y lo tengo que limpiar Pero ajá O sea Ya está por Mir de ese lado O sea Lo evito obvio Pero Todo bien amigas Y aparte cuando subí Historia de que me había Perforado ahí Todo el mundo De que se te va a caer La oreja Que te pasa Bla 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 No amigas No se me va a caer la oreja Aparte pues En esta oreja igual Ya había tenido Una industrial amigas Nomás que ahora Me puse estas argollas O sea Esta perforación De aquí arriba Y esta de acá abajo Eran una Una industrial igual Y pues Me sanó súper bien O sea Nunca tuve pedos O sea La verdad amigas Podré ser bien puerca Con muchas cosas Con el orden de mi hogar Con mis brochas Como saben Y así Pero con algo Que no soy puerca Es cuando me perforo O cuando me tatuo Siempre estoy limpiándome bien Este Siempre estoy limpiándome bien Nunca dejo de que un día Sin limpiarme bien ahí Entonces pues Ese tipo de cosas Siempre me sanan súper bien Porque Las cuido bien amigas Y Esto creo que no lo había mencionado Aquí amigas Entonces Tal vez ustedes No se saben este chisme Pero mi hermana Se está quedando conmigo amigas O sea Ya tengo Un buen rato Sin saber Lo que es la vida De vivir solo Porque Antes de que llegara mi ama Este Estuvo quedándose Una amiga aquí conmigo Se quedó como Una semana Creo Algo así Sí como una semana Se fue ella amigas Y literal de que Al día siguiente De que se fue mi amiga Después de haberse quedado Aquí una semana Llegó mi ama A los dos días De que llegó mi ama Llegó mi hermana Entonces pues ya Tengo Entonces pues ya Tengo un rato Sin estar viviendo Solo Técnicamente Y pues Ah Y pues les digo Que mi hermana Se está quedando Conmigo aquí Y se va a quedar Como un mes Se va a quedar Como un mes Amigas Desde que ya Viviendo solo Sin ni un room Ni nada Y pues la verdad A mi se me ha hecho Bien a gusto Amigas O sea Me siento Muy agradecido Por poder vivir solo Le estoy haciendo paro Porque anda Ahorita buscando Depa Aquí O sea Ella vivía aquí Pero se mudó Luego después Acaba de volver Entonces Le toca volver A empezar a hacer Su vida aquí Amigas Entonces pues Ajá Ahorita ando en su Búsqueda de Depa Y pues aquí Amigas El gran hermano Que soy Dándole asilo En lo que llega A encontrar Un hogar Y amigas De hecho Pues o sea Pues ya ven Que hice mi video Con mi mamá De que aunque ella No salió De que en cámara Y así Pero pues Estábamos grabando juntos Amigas Pues nada Que mi hermana Vio ese video Y estaba de que Ay Yo también quiero Hacer un video contigo Pero yo sí Quiero salir O sea Ella amigas Está bien puesta Para el estrellato Y yo qué sé Y aparte pues Yo ni le había dicho Nada amigas O sea yo no le dije O sea yo no Es como que la force a grabar Ni nada Pero si amigas Ella me dijo Que quería salir Entonces Pronto voy a hacer Un video con mi hermana De hecho creo que Ya mañana mismo Lo grabo Ya compré unas cosas Ahí ustedes van a ver Amigas Siento que va Siento que va a estar Divertido la verdad Y Y pues en general A gusto aquí con mi hermana Pero pues Ajá Ese es un update De mi vida Ahorita no estoy viviendo La vida de De vivir solo Porque estoy viviendo Con mi hermana Porque le estoy Haciendo paro De que se quede Un rato En mi depa Pues miren Esto lo voy a Mencionar rápido Lo que les digo De que me voy a ir De viaje Porque no quiero No quiero dar tantos Detalles A mi as Porque La verdad O sea les digo Yo ya no soy Una persona tan negativa La verdad Ya O sea tampoco O sea también les mentiría Si les digo que soy Una persona mega positiva Y de que Si 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 De que siempre veo Las cosas buenas En lo malo Jamás Jamás voy a poder ser así Pero ajá Ya no soy tan negativo Como era antes O lo que sea Pero sigo siendo Muy fatalista Siempre he sido Bien fatalista Y más Porque pues les digo O sea me voy a ir de viaje A finales de mes O sea Si todo sale bien Ya tengo mi vuelo ¿No? Pero les digo Si todo sale bien Me voy de aquí A la ciudad de México El 26 de este mes O sea el 26 de mayo Y regreso Hasta el 13 de junio O sea Si va a ser Un viaje largo Amigas Y lo que les digo De que No doy mucho detalle Que soy muy fatalista Y así Es que es un viaje Internacional Amigas Y o sea Si Muy padre Conocer el mundo Muy padre Ir a otros países Y así Pero Amigas Es que yo estoy traumado Desde una vez Que Me tenían secuestrado Los del aeropuerto De Los Ángeles En un cuartito O sea Pues es que O sea Si no Han tomado viajes O sea Si nunca han tomado Viajes internacionales Y así Pues o sea Ya que estás en el aeropuerto O lo que sea Pues pasas a migración Y más en Estados Unidos Siento que es donde Se ponen más empadosos Porque aparte de que Te piden visa Pues ahí pasas Con los agentes de migración Y te hacen mil preguntas O de qué sé O yo qué sé O sea Más que nada Como para verificar Que vas de visita Y que no dices Y que no es de que Ay Llegó esta Y planea De que quedarse A trabajar ilegalmente Aquí o algo Saben Y les digo que Fue hace qué Ya dos o tres años Que fui a Los Ángeles Me invitaron a mi as O sea Me invitaron a una exposición Querían que diera un show Pero o sea Ni siquiera era pagado O sea No me iban a pagar Pero me dijeron Y me dijeron de que Ay pues o sea Si jalas venía a la exposición Y así Pues de que te pagamos El vuelo Y así Y bla 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 Y yo de que Pues a gusto O sea Aunque no me vayan a pagar Pues un viajecito No se le niega A nadie Saben Y pues fui a mi as Y algo que yo no sabía Porque hace mucho Que no iba para allá O yo que sé Es que pues o sea Te piden de que Que luego O sea Dependiendo de cómo Te vean Y así También Luego te dicen de que Ay a ver tu vuelo De regreso Y pues para que sepan De que te vas a regresar Y que no es como Que tu plan quedarte ahí Saben Y se me ocurre irme Sin vuelo de regreso Pues Pero porque les digo Que estos Estas personas Que me invitaron Fueron los que me compraron El vuelo de ida Y no me habían comprado El vuelo de regreso Me dijeron de que Ay después te lo compramos Y yo Ay claro Sin pedo O sea Yo espero Yo soy la más paciente Sabían De hecho mucha gente Me dice que soy mega paciente Y que es una de mis mejores cualidades Así amigas Yo de que Claro que sí me vale Nada amigas A la gente ese Que le tocó entrevistarme No le valió Porque estaba de que Entonces tienes tu vuelo de venida Pero no tienes tu vuelo de regreso Y yo Pues es que sí Pero es que me lo van a Me lo van a comprar Ahorita no lo tengo aún Y sabe que Y el vato de que Sí, sí, sí Claro Y yo nomás me imagino De que en su mente Que estaba De que maldito inmigrante De mi Y pues nada Hay que Para empezar amigas Yo jamás vivía en Estados Unidos Y me gustaría visitar Ir de compras y todo Pero Vivir en Estados Unidos Siento que es algo Que no podría hacer Pero bueno Y amigas Entonces me pasó en el cuartito De pasan a toda la gente Sospechosa Cuando viaja O sea Cuando están en el aeropuerto Y así Que hay amigas O sea Está mega Racialmente motivado De que Racialmente motivado Amigas O sea literal Me metí Me metieron al cuartito ese De la gente Que según ellos Veían como sospechosa O no sé Amigas Literalmente era como Pura gente asiática Morena Latina Bla 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 Y pues también Iban otros amigos En ese viaje Porque igual ellos iban a Los invitaron también Y así como a mí Me invitaron De que pues a Dar mi mini showcito Lo que sea A ellos los invitaron Como a que Igual ellos los invitaron De que igual como a mí De que no les pagaron Pero pues Les daban la oportunidad De exponer Sus obras Ahí Y Que justo fue en este viaje Cuando empecé A llevarme más Con Dambahal Y así Y amigas Y amigas Pues o sea Llegamos todos juntos En el mismo vuelo Y todo Se supone que nos íbamos A ir todos juntos Al hotel Amigas Pues no pude No pude Porque me encerraron ahí Y estando en el cuartito Ese amigas Está prohibido Así Prohibidísimo Usar tu celular O sea No lo podías usar No les podía avisar Donde estaba De que Un cagadero Y amigas Me tuvieron ahí Como 6 horas O sea literal Ahí de que Lo que esperaba Luego como que Me volvieron a entrevistar Y así Y pues ya amigas O sea de que Estuve ahí un ratote Y ya que me entrevistaron Otra vez ahí Si me dejaron pasar Y yo de que Ay amigas Por favor Deja de pasar Te juro que no vengo aquí Quedarme un ratote Y tampoco vengo a trabajar Solo Solo quise venir a moxear Por favor A ver Vine a moxear A Los Ángeles Te lo juro Pero les digo O sea eso fue de que Después de 10 O sea eso fue de que Después de un ratote De que mis amigos O sea todos mis amigos Cuando yo salí de ahí Todos mis amigos Ya se habían ido al hotel Porque pues les digo O sea no había forma De comunicarme con ellos O sea ellos no sabían Que pedo conmigo Y pues tampoco es como Que iban a estar ellos Ahí de que en el ¿Cómo se dice? En el aeropuerto Solo 6 horas Porque igual nos habían Nos habían como programado Un Uber para todos Pues así O sea al final de que Todo salió bien Si pude pasar Pero el susto Esa amigas ¿Quién me lo quita? Pero a ver Amigas momento ¿Por qué estaba hablando de esto? O sea se me olvidó Porque estaba mencionando esto O sea está bien Que traiga un salivero Porque justo eso es lo que quería Hacer sacar un salivero En este video Pero ¿Por qué estaba hablando de eso? Me acerqué más Y ya me acordé Por qué había mencionado eso Ah porque les digo Que igual este viaje es internacional No voy a Estados Unidos Pero pues o sea Desde que tuve Esa pésima experiencia En el aeropuerto De Estados Unidos Cada vez que tengo que tomar Un vuelo Un vuelo internacional Amigas Tengo el miedo De que me quieran deportar O algo así Así que pues les digo No les voy a dar muchos informes Porque pues en mi mente Existe la posibilidad De que al final No se logre Aunque ya tengo mi vuelo Y ya tengo todo Y así Entonces hasta que esté allá Van a saber Qué pedo amigas Que igual O sea voy a andar bien paseada Amigas Voy a ir por varias ciudades Y quiero hacer como Y quiero entrar como en mi Vlogs De viajes En mi vlog de viajes Era Y grabar como Y grabar como un vlogcito En cada ciudad que visite ¿Les gustaría amigas? Yo siento que estaría Mea coqueto ¿O sea ustedes creen Que estaría divertido amigas? Yo siento que sí Aparte pues voy a estar Un ratote allá Y los primeros días Yo voy a estar solo Porque luego si me voy a reunir Con otros amigos En una ciudad Pero yo llego antes Porque me quería ir A pasear solo también Y pues de alguna forma Me tengo que entretener solo amigas Entonces pues Siento que si Me entretengo grabando vlogs Pues sería Un gran entretenimiento Muy productivo Muy divertido Entonces entretiene ustedes Me entretiene a mí Y aparte honestamente A mí me ayudaría Para reponer un poco De los gastos Que me va a causar Andar de paseada Y así Y pues así Entonces les digo Me voy un ratote Pero les voy a decir A dónde Hasta que ya tenga Pieza allá Van a saber Dónde ando Pero pues por el momento Pues ajá Qué bueno Hablar de este viaje Que tengo en puerta Me puede llevar Al siguiente punto Que quería tocar En este video El cual Era platicarles Si ya sentía Este departamento Como un hogar O aún no ¿Ustedes qué opinan amigas? ¿Creen que ya me siento Como en un hogar aquí? ¿O no? Les doy Tres segundos Para pensar Uno Dos Tres Ok No amigas Todavía no lo siento Como un hogar Me lo he pasado Muy a gusto Eso sí Amo aquí Me gusta mucho más El edificio Me gusta más el depa Me gusta más la zona Me lo he pasado Un mega gusto Pero No lo siento Como un hogar Totalmente aún amigas Porque aún no he decorado bien O sea Todos mis cuadros amigas Todavía no los he colgado Y pues o sea No es que me dé hueva colgarlos Que o sea Si está de hueva colgarlos amigas Pero la neta O sea Ya un depita Con tus cuadritos colgados No necesariamente Como los míos Que son nomás de monachinas Y así Pues ya lo empiezas a sentir Más como un hogar ¿No? Entonces pues por ejemplo El método de pa ya está Bien acostumbrado A ver todos los cuadros Colgados por todos lados Y pues aquí No he colgado ni una amigas aún Pero eso tiene una razón De ser amigas Que ahí les va Todavía no cuelgo mis cuadros Porque Tengo Varios prints Nuevos Que no he ido a enmarcar Y Hasta que tenga Todos esos prints Enmarcados Ya quiero colgar Todos los cuadros Que tengo Porque Para porque ya que tenga Aquellos enmarcados También amigas Voy a tener más idea De donde quiero que vaya cada uno Entonces siento que si cuelgo Primero los que ya tengo Pero aún no sé Donde voy a poner los otros Después voy a querer cambiar Voy a tener que quitar clavos Poner No Quiero tener como que Todos por ahorita Y ya saber como acomodarlos Y pues la neta Los que tengo Si son varios amigas Son como 8 No No he colgado Todos mis cuadros Porque no he ido a enmarcar Los que tengo ahorita Sin enmarcar Y esos No los he ido a enmarcar Amigas Porque les digo Son varios Están grandes Y la neta Enmarcar está bien caro Si sale bien caro Enmarcar Entonces Y yo sé que me va a salir Un barote Enmarcar todos los Prints que tengo Ahí Y dije No Esos gastos Son hasta después De que vuelva el viaje Los El mínimo de gastos Que pueda estar haciendo Ahorita Pues mejor No O sea Digo esto Mientras me compré ayer Como 8 mangas No más porque sí Pero es que a hamías O sea Enmarcar sale bien caro Enmarcar todos los Princesos que tengo ahorita De que si no salí bien caro Entonces digo Bueno Ya que vuelva de mi viaje Y vuelva a tener mi vida estable Y así Ahí sí Los mando enmarcar Pero pues ahorita no más Los iba a marcar Igual No por huevón Pero pues Porque estoy intentando ser más ¿Cómo se dice? Más inteligente Con mi dinero ¿Los quieren ver? Sí Sí Los que Obvio Los quieren ver Amigas Obvio Los quieren ver Me los voy a traer Para enseñárselos Ahora Ay amigas Que igual Hace no tanto Alguien de ustedes Me hizo enojar Amigas Así es Uno de ustedes Me hizo enojar Pero Amigas Es que me hicieron enojar Porque subí Una historia De cuando me habían llegado Unos prints Y así Y alguien me mandó un mensaje De que Oye Y los artistas Si están enterados De que haces eso Con sus trabajos Pues es que la neta Yo soy artista Y pues no me gustaría Que la gente De que Haga eso ¿Saben? ¿Sabes? O sea De que Poniéndomelo Como si Yo amigas Buscar imágenes Así En google De artistas Que me gusten Busco las imágenes De su trabajo Imprimo las imágenes Por mi propia cuenta Y las mando a remarcar No Jamás haría eso Amigas O sea Si decoro bonito Me ha costado su dinero No nomás la he marcado También los prints No son tan baratos Pero Me ha costado mi dinero Y todo ese dinero Que gasto Siempre está apoyando A los artistas Porque yo Todos los prints Que tengo Los cuadros que ven Los compro directamente De las páginas De los artistas O desde una página Que se llama Imprint Algo así Aquí les pongo el nombre Que hay muchos artistas Uven como prints Que venden O sea Entre los artistas Que tengo amigas Hay unos de Corea Otros de Estados Unidos Otros de Chile Yo compro de todos lados Y siempre Y siempre Lo compro directamente Donde los venden Los artistas Porque eso de robar arte No está padre Amigas Así que amigas No vuelvan a crearme Un falso así Ay no es que pongo Me dio coraje Cuando lo Cuando lo leí Porque pues les digo Los compro desde la página De los artistas O desde la tienda Esta Imprint Que los artistas Igual ahí suben De que prints Que venden Y pues o sea Mi proceso De comprar prints Amigas Es de que los veo En internet Me emociono Los pido Y luego los olvido Por un rato Y de la nada Llegan Porque la mayoría De las veces Siempre vienen De lugares bien lejos O no sé Y tardan como un mes En llegarme De hecho ahorita Estoy esperando uno Que me llegue La semana que viene Pero afamias Ya estoy hablando Demasiado de esto En general Todos estos prints Los compro De las páginas Que ponen los artistas Ellos mismos Para comprar sus prints Los voy a enseñar Y pues mientras Se los enseño Les pongo aquí De que el nombre Del artista O lo que sea Que justo Todos estos Los compré De esta página Que les digo Imprint O sea Mira la verdad Hay prints bien Moxos En esa página Hay prints bien Moxos Pero hay prints También muy padres El chiste Es como que Buscar artistas Que te gusten Y que si Vendan su trabajo En esa página Pero ajá Y creo que Todos estos Los compré De esta página De Imprint Excepto dos Que eso los compré Directamente al artista Porque Pues ese artista Lleve aquí en Ciudad de México Más que nada Y pues nomás Quedé de verme con él Y me los entregó Que es Lucas Y le compré dos Que son dos De mis monachinas Favoritas Este Primero Es De Voy Voy a A quitar el efecto De la pantalla verde Un rato mías Para que no Para que se puedan ver bien Por si tienen verde Y porque aparte Igual luego cambia los colores Usar el efecto de pantalla verde Así que La voy a quitar en Uno, dos, tres Ok Ok El primero es este Que es de la Misa 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 Mane De Death Note Bien padre mías Este print Que no es tan grande Pero pues está Bastante coqueto Lo amo Ok Este es uno Otro Y el otro Que tengo de él Este si está más grande mías Y este es de la Morrigan Que esta si Pues es la Chica que tengo Tatuada aquí Bla 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 La amo Este si está más grande Y este es Y esta es la ilustración mías La verdad El arte de Lucas Siempre me ha gustado Desde que era más joven Y pues así Si nos conocemos Y todo Y yo de que Ay wey Véndeme estos dos Por favor Los amo Y pues Y pues así Y pues así fue mías Ay pues en realidad Ahorita nomás Tengo O sea Tengo estos dos artistas Que es Lucas Y otro que les voy a poner El nombre aquí Y la semana que viene Les digo que me llega otro Que es de un artista Que se llama Samuno Creo Y le compré este print Ay amigas Esta Ay amigas Este print Me encantó Me agasó Y yo si tuviera el pelo de rosa Pero bueno Este no me acuerdo Cómo se llama Aquí les dejo como su arroba O la página de imprint Pero es que justo después Justo le compré un chingo de prints Porque dijo que ya iba a dejar de vender En esa página en imprint Y que aparte Si iba a dar un break Porque como que quería hacer Un cambio de estilo No sé Sammas Él amenazó Con que ya no iba a vender Sus prints Y yo Necesito comprar ya Y pues ya Tenemos este primero Que es el más chiquito Que son como puras Cabezas de monas chinas Estos son más como 3D No son tanto animación Este amigas Que lo amo Así me Esta soy yo O sea Es como una figurita De una mona china Pero De construida amigas Literal De construida O destruida Pero ajá Me acuerdo que una vez Me la puse de foto de Whatsapp Y pocas personas Entendían que era Ese también Que ay amigas Este es súper bonito O sea Tal vez así no se vea Tal vez en la cámara No le haga justicia Pero es que tiene Detalles bien bonitos Cuando lo ves de cerca Ay esa motoque Cuando lo ves de cerca Amigas O sea No sé si lo van a llegar A captar Pero Amigas Está increíble O sea Está más religioso Pero con monas chinas O sea Porque pues Soy otaku Pero católico Bueno no Ni siquiera me considero católico Ya Estoy bautizado Amigas Entonces pues Este es como Mi recuerdo de bautizo Están estas dos Que son como Las más creepies Porque ajá En general Siento que tengo Mucha cosa muy kawaii Pero no tengo Cosas como más creepies Y son estos dos El primero Es este De esta mona china De que con maripositas Y sufriendo No sé Me encantó Y el último Amigas Este lo amo Este sí Este sí Como se dice Esto un poco Disturbing Que es Este Y todo eso Están bien grandes O sea Vean la de cerca Miras O sea Eso que Que mello Si les da mello O no les da mello A mí no Pero Está bien padre El otro día Un amigo Estaba viendo Mis prints Y se quedó Y se quedó viendo Este como Que se andaba Maltripeando Y yo De que Amiga Suéltalo Deja de verlo Y pues les digo O sea Me voy a esperar Hasta que vuelva De mi viaje Para Llevar a enmarcarlos Porque si me sale Cada vez el chistecito Pero pues Ajá Yo siento que Ya que cuelgue Eso Ya Lo sentí como un hogar Más amigas De que más les dije Que les iba a hablar Este Ah ya Ya me acordé Ya me acordé Vamos con el siguiente tema De esta platiquita No binaria Que va a ser Pues que A ver Tengo dos Tengo dos A ver Que bueno que soy lista Y que anote mis temas Porque sé que luego Se me olvida todo Entre los próximos temas Que puedo hablar Están dos Que son de los que Podría hablar ahorita Que uno Es la plática Que les iba a dar De Mi situación amorosa Y la otra Es de algo del canal Vamos a pasar con Primero lo cortito Que va a ser lo del canal Amigas Saben que Extraño mucho De repente Que tal vez la mayoría De ustedes no extraña Pero yo sí Mis videos de Beauty Vlogger Amigas Pero es que últimamente Hace mucho no he hecho Porque la neta Pues aquí a la gente En el canal No le interesa tanto Amigas No le interesa tanto Y está bien O sea Tampoco es como que Voy a estar de que No Tienen que ver Todos mis videos Porque si no Me caen mal O algo así No wey O sea De hecho yo igual Ya no soy tanto De ver muchos videos De maquillaje Pero luego sí Me dan ganas Como de Maquillarme Mencionar los productos Que usé Platicar si me gustaron O no Ese tipo de cosas De Beauty Vlogger Y algo que se me ocurrió Amigas Para Mínimo cambiar un poco El formato de mi canal A ver si se les haría Más entretenido Es de que Sí Seguir haciendo videos De Beauty Vlogger Pero ya no serían Videos amigas Los haría más Como Ay que onda que no más Que onda que no más Me quería retocar De que El delineador Con tantita sombra negra Y me lo termina Haciendo mucho más grueso De lo que ya estaba Bueno Pruebe productos Me maquille Etcétera Etcétera Siento que así estaría Más coqueto ¿No? ¿Ustedes qué opinan? Por favor Dejen su opinión En los comentarios Pero siento que estaría Entretenido Hacer Lives Aquí para el canal Y así puedo De que Seguir aprovechando Mis Cualidades de Beauty Vlogger Las pocas que me quedan No más que nada Pero ajá Díganme si es algo Que les interesaría Y si sí Pues para ver que tengo que conseguir O algo para hacer lives Que se vean perrones Y todo Y pues ajá Mías Pero ajá Eso es algo que me gustaría hacer Porque yo Porque la verdad Me niego A dejar atrás Mi sueño De ser reconocido Entre la comunidad De Beauty Vloggers De México Mías Bueno Mías ¿Qué les había dicho Que iba a ser el siguiente tema? Ah sí Mi update de mi vida amorosa ¿Qué harían Si les digo Que ya tengo novio? ¿Qué harían Mías? Ay perdón Si Siento que tal vez Escucha luego mi Mías es que también Mi laptop Mías Mi laptop Es lo que uso Mi laptop Es lo que uso Para conectar el micrófono Y Poder grabar el audio Y así Pero últimamente Mi laptop Se la pasa de que De seguro Se la pueden escuchar Bueno entonces De la hora de eso Voy a apagarlo un rato Y ahorita volvemos Para que se enfríe Lo que se volvía A enfriar mi compu Me terminé los ojos Me puse rímel Me intenté Me intenté hacer las pestañas Como Luego se usan con la chaviza ahora Que la verdad Se me ha hecho muy padre Que son como Manga lashes Que es como pegártelas Y así Pues Siento que no me quedó tan bien Pero Pero bueno igual Pues igual soy yo Entonces Está difícil que me vea mal Este Ay si amigas Ahora si El esperado update De mi vida amorosa ¿Crees que si les digo Que ya Tengo pareja Blablabla ¿Qué harían amigas? Tómense este momento Para comentar abajo ¿Qué harían? Pues amigas Así es Exactamente Como lo están Pensando O lo están Ay es que Huele bien rico Siempre se me olvida O como lo podrán estar Infiriendo Sigo sola Exactamente amigas Sigo sola Pero es que quería Ni modo amigas Esta es la vida Que me tocó vivir Y así Pero ¿Qué les iba a decir? Pero quería hacer Update amigas Porque Ay He pasado por varias cosas amigas O sea No No le No me han roto el corazón Ni nada Pero Gemas Sé que luego siempre Me quejo de que Ay Es que estoy solo Pa' cuando un hombre En mi vida Y así Ay amigas Pues Amigas No sé qué pasó O sea Últimamente Yo qué sé Tal vez andaba muy fértil O no sé por qué Pero Pero hubo varios hombres Buscándome Amigas Hubo varios Y Entre ellos Amigas Hay uno que Ya les había platicado En otro video Igual que una platiquita No binaria Creo que fue donde Platicaba Que me corrieron De mi depa Que amigas O sea Esta persona Según yo no ve mis videos Según yo Entonces por eso Me doy la libertad De De mencionar esto Porque o sea Amigas Siento que es un gran hombre Sí Es un gran hombre Y es bien lindo Y todo Pero siento Pero Pero amigas Siento que yo O sea Yo La estoy forzando Cuando convivo con él ¿Saben? O sea No forzando De que estoy intentando Ser algo que no soy O algo así Sino que la forzo mucho Como para Fingir que me estoy divirtiendo mucho Pero en realidad No amigas O sea Tampoco es que me la pase mal O sea No es que me la pase mal Con este hombre Si ves esto No No me la pase mal contigo Pero Amigas No Siento que yo Termino de conectar Con esta persona Y o sea Y pues me da risa Porque les digo Yo siempre quejándome De que no La falta de hombre Y sabe qué Y ahora que no me hacen falta Es de que Ay qué hueva ¿Saben? Y es que sí Amigas De eso me di cuenta Soy muy huevón Para hablar con gente Es que yo no Amigas Soy de las peores personas Para contestar Whatsapp O lo que sea O sea Con la mayoría de mis amigos He tenido discusiones De que se quejan De que no les contesto Y así Y no es porque ignora a la gente Pero pues nomás no Siento que por lo mismo Que mi trabajo Es estar en redes Y estar de que Y estar de que en el celo No sé Como que Por lo mismo Luego me da hueva De que contestar mis mensajes O yo qué sé Pero sí Amigas Soy bien mala contestando Y les digo De este hombre O sea Les digo Creo que sí Se los había mencionado Amigas Bien aburrido O sea Muy lindo Un gran hombre Pero o sea Estaría mintiendo Si digo que Me divierto Amigas O sea Una O sea Amigas Ni una risita Me ha sacado Conviviendo con él Así Ni una risita Y yo sí Le saco varias risas Amigas Yo Vaya carcajada Le he sacado O sea Esto de ser payasita Desde toda mi vida O sea Me ha caído bien Pero sí Amigas Entonces como que Se me hace Bien cansado Eso de Tener que convivir Con alguien Que No te divierte Nomás Porque se te hace guapo ¿Qué les digo? Gran persona Y así Pero no me divierto Amigas No me divierto No me divierto Que igual amigas O sea Después de esa vez Que les conté Que nos habíamos visto Como dos Tres veces Y que me había aburrido Lo seguí intentando Amigas La seguí forzando La seguí forzando Nos seguimos viendo Y viendo O sea Si nos Hemos visto como unas Seis veces Ya Siete Y Y amigas Siempre me la paso igual O sea Me la paso bien Pero Hasta ahí Saben de que Nah Y pues así Amigas O sea Siento que En realidad O sea Siento que En realidad Si yo quisiera Podría tener Podría tener A ese hombre Y podría tener Una Y podría tener La gran relación Que siempre han helado Pero pues Tampoco la voy a forzar Amigas O sea Si estoy necesitado De amor Pero tampoco estoy Urgido De amor Saben Y pues les digo O sea No sé si se da Muy fértil O qué Pero ajá O Varia otra persona Con la que estuve Hablando Y así Que amigas Lo que me da mucha risa Es que Todos se quejan De lo mismo Conmigo Que no les contesto Amigas Tengo que trabajar en eso Porque ajá Tampoco es de que Gente que quiera O sea Tampoco es de que Ignore a la gente Porque la quiera Agostear O algo No amigas En general Soy de esas personas Que son muy malas Para responder mensajes Amigas Soy pésimo Para responder mensajes Pero pues bueno Pues les digo O sea Este es como el update Como que Ajá Creo que en general El update Amigas Aunque Creo que en general El update Amigas Aunque o sea Aunque estuve saliendo Con alguien Y así Fue más un momento De introspección Mía A A tanto de conocer A alguien más Porque fue más de que Si me estoy divirtiendo Si estoy disfrutando Esto Tanto necesito Una relación En mi vida Como para Como para tener Que estar viviendo Que me divierto Saben Y pues ahí me puse A pensar en otras cosas Y pues así Y pues así Amigas Pero ajá Entonces así Amigas ¿Qué opinan de eso? Al principio Me sentía mala persona Por pensar así Pero ahorita digo No No es que sea mala persona Es que soy sincero Con mis sentimientos Pero bueno Cada quien Pero pues si Amigas En general El amor No me ha llamado Al parecer Y pues como veo Las cosas La neta No No creo que eso Vaya a cambiar pronto Y si eso Cambia pronto Pues sería Un milagro Amigas Como cuando la paloma Esa Embarazó A la virgen Pues eso sería De que Un gran milagro También De que Terminar En una relación De la nada Quien sabe Pero bueno Se están entreteniendo Hablar de todos Mis estreses De vida Y de las pendejadas O sea Espero que si Yo me la estoy pasando Muy a gusto La verdad Y Acá se me atreve La cámara Voy a cambiar La batería Y ya me puse Monchoso Entonces me voy a Traer algo Para snackear Y ahí vengo Buu Ya llegó la ridícula Que saca jicama De lonche Buu Buu Ya sé Amigas Me pasé aburrida Sacando jicama Para snackear Pero Se me antojó Amigas La neta Luego si se antoja Y la verdad Amigas No me acuerdo De que estaba hablando Antes de Esto Uy Amigas ¿A poco No se les antoja? Que sabrosas Que sabrosas Que sabrosas la jicama ¿No? Y luego con el calor Que hace ahorita No hombre Así que Vamos a ver El siguiente tema La misma idea Traerme la jicama Mientras grabo Porque no la voy a dejar De picar jamás Pero bueno En cosas que tienen que ver Con jicama Jicama Amigas También De verdad Que últimamente O sea llevo como que Tres semanas Tres Cuatro semanas Como tres He andado Amigas Inmamable Con lo fit Que he estado O sea He estado como que Comiendo mejor Y aparte llevo Ya van como Ay amigas Yo Diciendo esto Como si hubieran pasado Mil años Pero según yo Si llevo ya como Tres semanas Sin ponerme de que Ah no De peda Tres semanas Tal vez no más sean dos Amigas Pero ajá Entre tres y dos semanas Yo creo que si son como Tres semanas Y amigas Verán la diferencia Que hace no pistear O sea El abdomen Amigas Planísimo De que Siempre me he estado Levantando media temprano Voy al gym Diario Bueno De lunes a viernes Y a veces Los sábados A veces Si amarezco con ganas Y amigas Y amigas O sea Algo que Algo que Igual creo que ya les he mencionado Y así Es que Ay amigas Como daña el alcohol Saben O sea Más que nada Por Como Por Una Pues de que Te hincha todo Y dos De que Es que lo malo Cuando me pongo peda Amigas Es que siempre Me desvelo un chingo Y con una desveladita Que me de Ya me voltea Todo el horario De sueño Y así Y en este rato Que les digo Que he estado De que Me atranqui Y así Amigas Quien me viera Despertándome A las 8 de la mañana Sin alarma O sea Es ok Yo jamás He sido criatura De la mañana Amigas Jamás He sido criatura De la mañana Y Y les digo Ya llevo un ratito Así De que Me despierto temprano Me hago Me hago mi desayuno Después me voy al gym Vuelvo He estado comiendo Súper bien Porque o sea Si ya tengo un ratote Que he sido muy aplicado En el gym Pero con algo Que no soy tan aplicado Amigas La verdad es con las comidas Es que que rico es comer Y así Pero con eso De que tengo este viaje En puerta Dije Me voy a poner las pilas Ahora si no voy a comer De más Voy a intentar comer Cosas más sanas Y amigas O sea Entre O sea En estas 3 semanitas Nomás de estar comiendo Más sano Y de no ponerme a pistear La diferencia Amigas O sea Estoy Anonadada O sea De ánimo De que De cuerpo Que me veo todavía más buena Es como de que Guau Que sorpresa Pero es que Saben Es lo que me caga O sea A mi me mama Mira toda la comida Empanizada Todo lo frito Me mama el alcohol Entonces o sea Últimamente que no he Disfrutado tanto Esas cosas No es como que las Mega extrañe Pero son cosas Que jamás voy a dejar De amar Amigas Y tampoco es de que Ay voy a dejar de tomar O algo No Nomás un ratito Es que también Es que también Influyó que estuviera Mi ama aquí Influyó que Damajal Ahorita no está en Ciudad de México Amiga se fue a Merida con sus papás Entonces todas Andamos con Vida de niña Bien ahorita Y Y qué Ay pues les digo O sea Es como de que Si me siento Mejor De que Evitando el alcohol Evitando las Comidas así de pesadas Pero me enverga Saber que las cosas Que más me gustan Me hacen tanto daño O sea Si puede tener una Plática con Dios Iría con él Y de que Diosito Porque todo lo que Más me gusta Es lo que me hace Más daño El alcohol La comida frita Los hombres ¿Por qué Diosito? Saben O sea No le he yo sentido O sea Si yo Chingándome una kawama La siento como un abrazo Porque mi cuerpo No puede sentir Esa kawama Como un abrazo ¿Eh? Porque lo tiene que recibir De una forma tan negativa Pero bueno Ajá En general He andado Me hace He andado Me hace Mega sana Hasta Me siento Nazareli Amigas De que con este Estilo de vida Tan sano Que he llevado últimamente Pues esperemos Me dura un rato Amigas O mínimo Que me dure De que Que me voy de viaje Para irme así De que Bien buena de viaje Y pues así Amigas A ver Dejen veo De nuevo Mi lista De cosas que quería mencionar En este video Para ver que no se me pase nada Hay dos temas Que no he mencionado De mi De mi blog de notas Es que Uno Uno es De anime O sea Es un poco De plática Otaku Perdona Amigas Y la otra De mis gatos Vamos a ir con el anime Primero Que nomás va a ser cortito Amigas Ya terminé My love story El anime Que igual les mencioné En un consultorio Del amor Que anime tan bonito Amigas Lo siento como un abrazo Lo siento como un abrazo Ese anime Lo amo Me puso tan triste Terminarlo Y ya Obligué Yo obligé a varia amistad A verlo O sea Nadie me ha hecho caso Porque ninguno De mis amigos más cercanos Es otaku Más que yo El Que día fue Creo que el sábado Pasado vino Presidente Aquí a visitarme Con su novio Y estuvimos los tres Viendo ese anime Se los puse Y lo peor es que Si se entretenían Y yo de que Wow Porque o sea Presidente Es ser otaku Entonces Poder lograr Que uno de mis amigos Más cercanos Que ser otaku Se pusiera a ver un anime No hombre Amigas Me la pasé Increíble Luego también Se lo puso otra amiga No hombre Es que es un excelente anime Por favor veanlo Se siente como un abrazo Cada capítulo Y ya que lo terminé Me puse a ver Kaguya Sama Que vi que todo el mundo Lo recomendaba Y así Y pues la verdad O sea Al principio Como que no le terminaba De No me terminaba De atrapar Pero Para cuando me di cuenta Ya me terminaba La segunda temporada Y empecé La segunda temporada Que creo La segunda temporada Creo que me gustó Más que la primera Amigas La segunda temporada Así Así me acabé La segunda temporada De Kaguya Sama Que les digo Que ayer que terminé Comprando mangas Que no tenía en mente Varios de esos eran de Kaguya Pero pues si amigas Que buen anime Y ya va la tercera temporada Pero todavía no termina de salir Van como el capítulo 5 Y ya lo vi todo Al parecer sale los viernes Entonces pues Todos los viernes Ahora van a ser de Kaguya Sama Que buen anime Y pues también aprovecho Para que me recomienden Animes También abajo O sea Después les puedo recomendar Yo Si quisieran hacer Un video otaku Amigas Ahí si me dejan Igual y después Que me llegue Alguna mona china O ya que llene Más de mangas Allá Puedo hacer un video Más otaku Yo sé que tengo Mucha audiencia otaku No todos Pero pues Ajá Y la otra cosa Mis gatos amigas Pues mira Aún no adopto Y tal vez digan Sailor Te estás tardando Te estás tardando En adoptar tus gatos Son tanto que Si es que los querías Los deseo amigas Pocas cosas Deseo tanto Como tener ya mis gatos Pero Algo que me di cuenta De este depa Que primero tengo que Acondicionar este departamento Para que estén bien O sea Por acondicionar No me refiero nomás De que si los rascados Que si los muebles Que obviamente Les voy a comprar Mil cosas amigas Esos gatos Van a tener la mejor vida Van a tener la mejor vida Esos gatos Pero amigas Ninguna de mis ventanas Tiene mosquitero El balcón es todo abierto Y vivo en un sexto piso Amigas Eso no me parece Muy ideal Para un gato O sea Deja tú que se escapen O sea Deja tú que se escapen Que se caiga el pinche gato El sexto piso amigas No 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 me planeo Arriesgar a que le pase Algo así A uno de mis gatitos Entonces Ahorita mi plan Es que ya que vuelva De mi viaje este Voy a Uno Cercar el balcón O sea Voy a O sea Ya investiguen Dónde te hacen Como que Le ponen como Unas telitas O les ponen como No sé Como rejita Delgadita Sámeas Pero lo que voy a hacer Es que voy a acercar El balcón Para que Puedas ir al balcón Pero que no vayan A tener el peligro De que se vayan a caer Y poner mosquiteros En todas las ventanas Para que no se vayan A caer También a la Pero pues bueno Pero pues bueno Amigas Eso va a ser Para un futuro La sailor mamá Ya está listísima O sea Nomás me quiero esperar A adecuar el depa Y pues volver de mi viaje Y pues volver de este viaje Como lo menciona Amigas Que enfadosa soy Aparte Ni siquiera dije A dónde voy Pero es que ajada O sea Como si me voy a ir Como tres semanas O sea Es como Pues un ratote Que no estoy aquí Entonces por eso Tengo mis actividades Pre viaje Y después del viaje ¿Sabe? Y pues así Amigas Creo que en general Ya no tengo mucho De qué hablar O sea Hace rato justo Estaba subiendo una historia Amigas Que me dio mucha paz Hacer este video Porque Pues no convivo tanto Entonces como que Me hacía falta Sacar de que todo Todo este platicón Que traía atorado Espero se hayan divertido Amigas Espero hayan sentido Este video Como les dije al principio Que fuera como una plática Con una de sus amigas O yo que sé Yo la verdad O sea Si como o algo Me encanta poner videos de YouTube Y si son como que Youtubers Que si me gustan Los puedo hablar Los puedo ver Hablando de lo que sea Entonces Espero mínimo Para algunos de ustedes Sea así conmigo Amigas Y pues nada No olviden Suscribirse a mi canal A ver si me olviden Los notificaciones Para que se notifiquen Que es Sailor O sea Yo Suba O no A su canal Am Vamos a pasar los saludos Del video de hoy El primer saludo Del video de hoy Es para Elizabeth Duque Que hay Bien linda Me dijo que soy bien linda Y que soy ser envidiosa Porque en esa historia Justo había dicho Que no soy envidiosa Muchas gracias Elizabeth Te quiero mucho Aparte siempre me has respondido Esto ya es un beso El segundo saludo El video de hoy Es para Deirian Farrelly Que hoy es su cumpleaños Bueno creo que si lo voy a subir Este video un día después Feliz cumpleaños Deirian Te mando un saludo Y un besote Y el último Pero no menos importante Se lo olvido de hoy Es para Tuo Milky Wolf Que me recomendó un anime Que amiga Justo ese anime Tengo ganas de verlo Desde hace rato Gracias por recomendármelo Y pues aunque no me hayas Pido saludo Te lo mereces Por haberme recomendado Un anime Te mando un saludo Y pues ya me has Ya ahorita la verdad Ya no tengo tanto de que hablar También no me quiero quedar sin voz Porque ahorita voy a grabar Un ultra tumbisima Pues nada Miras Yo ya saqué todo el chismón Así que yo ahorita ya no tengo Muchas palabras que decir Así que me despido Espero que tengan Un bonito día Una bonita vida Y recuerden que Sailor Fagles Ama Todes Arigató Vaya meas Las quiero mucho Bye